Conocemos esta ciudad como solo la conocen los ciegos Un trueno y luego un relámpago iluminó Reina Sofía y San Ginés y la tormenta estalló Todos los fantasmas de los austrias muertos A la vez tocaba en las campanas de las iglesias de Madrid ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes? Conocía un chico catalán y su mujería me desconcertó Tenía la misma cara dijo de andaluces y stremeños Pobres que tengo yo La casa de las siete chimeneas y el templo de Eterno Todos los fantasmas de los austrias muertos A la vez tocaban las campanas de las iglesias de Madrid ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? Todos los fantasmas de los austrias muertos A la vez tocaban las campanas de las iglesias de Madrid ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? ¿Y dónde está el rey Juan? ¿Dónde está el rey Borbón? ¿Dónde están los infantes de Agabón? Gracias por ver el video Gracias por ver el video